ahora que ya estamos empezando a reunirnos nuevamente con nuestros amigos y familiares ya sea que vayas solo o acompañado seguro que lo primero que haces es sacar tu celular y buscar la mejor ruta a través de aplicaciones como google maps o waze pero tu celular como sabe dónde estás ubicado y cómo hace para llevarte de un lugar a otro pues usa la información de lo que conocemos como gps un sistema compuesto por tres partes la primera de ellas está compuesto por un grupo de 24 a 30 satélites ubicados todos alrededor de nuestro planeta tierra la segunda parte está conformada por antenas distribuidas a lo largo del planeta que sirven como estaciones terrestres y la tercera es un receptor que la mayoría de nuestros celulares ya lo traen consigo el gps que significa sistema de posicionamiento global permite ubicar a una persona un vehículo o cualquier objeto sobre la tierra con una precisión de unos pocos metros o incluso hasta algunos pocos centímetros los satélites envían constantemente una señal de radio a la tierra conteniendo la información de su posición y la hora exacta en la que se envió la señal tu celular contiene un receptor capaz de recibir esa señal y marcar la hora exacta en la que la recibió sabiendo la diferencia entre el tiempo en el que se envió la señal y en la que fue recibida y usando una fórmula matemática podemos calcular la distancia que separa el celular del satélite si tu celular recibe la información de cuatro satélites hay un solo lugar sobre la tierra en donde tú puedes estar ubicado así el gps es capaz de ubicar a cualquier objeto sobre la tierra yo los buscaré los voy a encontrar pero espera no hemos terminado aún a pesar de toda esta moderna tecnología ubicar un objeto sobre la tierra ocasionaba un error de 10 kilómetros así que se tuvo que recurrir a las teorías que albert einstein había propuesto hace más de 100 años atrás pero antes recordemos un concepto muy importante la gravedad mira a tu alrededor y busca un objeto como puede ser un lápiz un lapicero una pelota un libro levantar un poquito y suéltalo porque se cayó al suelo el lápiz fue atraído por un objeto de mayor tamaño nuestro planeta así es la gravedad es ese fenómeno de atracción entre dos cuerpos en nuestro caso la tierra y cualquier objeto que esté cerca a ella ahora sí veamos lo que propuso albert einstein según su teoría de la relatividad el tiempo no es absoluto sino que depende de algunos factores como por ejemplo la gravedad y justamente la gravedad producida por nuestro planeta hace que el tiempo transcurra más rápido a los objetos que están más alejados de la tierra por ello los relojes de los satélites que están ubicados a 26 mil kilómetros de la tierra se adelantan en 38 microsegundos por día con respecto con los relojes de los receptores en la tierra a pesar que 38 microsegundos es un tiempo muy cortito es suficiente para ocasionar un error de 10 kilómetros en la ubicación por gps si es que no hacemos las correcciones tomando en cuenta la teoría de relatividad de albert einstein vemos como la teoría que se considera la mayor contribución de albert einstein y que la propuso hace más de 100 años impacta en nuestra vida diaria sin darnos cuenta pero ahora ya lo sabes el perú es un país altamente sísmico donde ocurren cerca de mil sismos cada año debido a que se sitúa exactamente encima del encuentro de dos grandes placas de la corteza terrestre que están en constante fricción el terremoto más antiguo del que se tiene noticia es el que cita el cronista español martín de murúa quien indica que en la época del inca tupac yupanqui entre 1471 y 1493 un gran terremoto acompañado de la erupción del volcán misti destruyó el primitivo asiento de la ciudad de arequipa pereciendo casi todos sus habitantes por otra parte recientes investigaciones del proyecto cusco pata liderado por el instituto geológico minero y metalúrgico parecen demostrar que un gran terremoto ocurrido en el año 950 fue el que destruyó piquillacta la principal ciudad del imperio huari por eso el poblador peruano siempre estuvo atento a cómo enfrentar la furia de la naturaleza estas placas tectónicas que están bajo nuestros pies son la placa de nazca y la placa sudamericana la primera es una placa oceánica que se desplaza alrededor de 6 centímetros por año con dirección a nuestro continente hundiéndose debajo del borde de la segunda que es una placa continental que se mueve en dirección contraria a la de nazca esta colección y fricción entre placas es la fuente que genera el mayor número de sismos en nuestro país por cierto sabías que el miedo irracional y desmesurado a los temblores se denomina tremofobia si bien es cierto que la ciencia aún no ha logrado predecir la fecha de cuando ocurrirá un nuevo sismo en la actualidad los estudios científicos si permiten anticipar las áreas y el tamaño de los grandes sismos que acontecerán en los próximos años aquí el instituto geofísico del perú ha implementado el centro sismológico nacional mejor conocido como censis desde donde se realiza el seguimiento a la ocurrencia de sismos y se preparan reportes con los datos provenientes de una red nacional de estaciones de alta tecnología que cuentan con sensores de velocidad aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país además puedes descargar su aplicativo sismos perú y recibirán los reportes inmediatamente en tu celular otros dos datos súper interesantes uno el perú contará dentro de poco con un sistema de alerta temprana que se encargará de monitorear la actividad sísmica que ocurre frente a la costa y emitir mensajes de alerta a la población segundos antes de la llegada de las ondas de un sismo por ejemplo si pisco está 250 kilómetros de lima y como la onda sísmica se propaga a 8 kilómetros por segundo en el terremoto del 2007 hubiésemos tenido la señal de alerta alrededor de 40 segundos antes de sentir el movimiento a mí eso me hubiera alcanzado para agarrar mi mochila de emergencia y salir a la calle 2 el sismit importante centro de investigación sísmica y mitigación de desastres cuenta con un centro de sensibilización y aprendizaje sobre terremotos y tsunamis donde explican a la población de manera didáctica y lúdica los efectos de los desastres naturales sin duda alguna una visita realmente recomendable te dejo aquí el enlace para mayor información si te gustan los microscopios y la biología puedes ir a la casa de las bacterias como por ejemplo la micobacterium tuberculosis para averiguar porque los antibióticos que antes la aniquilaban ahora no le hacen ni cosquillas este bichito más conocido como vacilo de coche ha encontrado la manera de evadir los medicamentos tradicionales y resistir a la mayoría de los tratamientos volviéndose un dolor de cabeza para los médicos y los pacientes de tuberculosis que es como se llama esta enfermedad por ello la bióloga Patricia Shin investigadora de la universidad peruana Cayetana Heredia se dedica a estudiar esas mutaciones que tiene esta bacteria y que le dan esos poderes para volverse resistente a los medicamentos de esta manera pati puede diseñar mejores medicamentos y mejores tratamientos ya que la tuberculosis causa la muerte de más de 4.000 personas a nivel mundial y nuestro país es el segundo con mayor cantidad de pacientes que sufren esta enfermedad qué te parecería estudiar una ballena con cuatro patas espera aquí pues sí hace 42 millones de años atrás en el distrito de okukage en ica vivía una ballena que no sólo nada muy bien sino que también podía caminar un conjunto de investigadores internacionales y nacionales entre ellos el paleontólogo peruano rodolfo sara gismondi desenterraron los huesos de este abuelito de los cetáceos y encontraron que poseía un astrágalo un hueso característico de las patas de los hipopótamos y los cerdos o sea que las ballenas son familia los hipopótamos y los cerdos pues sí así lo confirma este hueso hallado en la pata de esta ballena de 4 metros de longitud qué interesante conocer cómo eran los animales que vivieron en el pasado y cómo fueron evolucionando hasta convertirse los animales que viven hoy en día verdad pues esto es posible gracias al trabajo de los paleontólogos si lo tuyo es manejar instrumentos electrónicos puedes usar por ejemplo aquellos para medir la humedad la temperatura la radiación solar la cantidad de lluvia entre otros como lo hace la ingeniera meteoróloga yamina silva quien se encarga de estudiar el clima para ayudar a la población por ejemplo usando un instrumento llamado fluviómetro ella puede medir la cantidad de lluvia y si ésta incrementa mucho puede alertar a la población de un posible huayco con sus instrumentos yamina está constantemente recorrectando información que le ayudan a desarrollar modelos matemáticos y estos le ayudan a predecir posibles eventos climáticos como una helada que podría afectar a la agricultura si te interesa la nanotecnología es decir el mundo de lo pequeñito e imposible de ver a simple vista te gustaría jugar con nanopartículas de óxido de cobre para eliminar virus y bacterias pues al puro estilo de Pierre y Marie Curie quienes enamoraron en su laboratorio entre reacciones químicas y probetas el físico José Solís y la química Mónica Gómez son una pareja de esposos que lideran un proyecto para fabricar textiles que es capaces de eliminar los microorganismos José y Mónica logrado incrustar en las telas nanopartículas capaces de eliminar los virus y las bacterias permitiendo confeccionar uniformes para el personal médico capaces de disminuir la transmisión de estos bichitos lo mejor de todo es que también matan al COVID-19 ya han logrado validar las propiedades antivirales y antibacterianas de estas telas y en breve empezará la fabricación ¿quién dijo que los científicos son aburridos? como ves no sólo están trabajando en proyectos muy interesantes para mejorar nuestra calidad de vida sino que también a veces surgen mucha química científica y mucho amor las revoluciones industriales se han dado en la historia como consecuencia de la búsqueda del ser humano por mejorar sus condiciones de vida de la mano de la ciencia y la tecnología y hoy el mundo transita a pasos agigantados por la cuarta revolución industrial denominada también la gran revolución digital y no estamos hablando de la revolución del internet la aparición de los teléfonos celulares o la tecnología smart estas fueron avances de una revolución tecnológica inmediatamente anterior los avances actuales están sucediendo a una velocidad increíble desarrollando tecnologías como el big data la inteligencia artificial la impresión 3d las realidades extendidas la nanotecnología o el 5g por citar algunos así que el futuro ya está aquí o acaso no nos habremos dado cuenta por ejemplo la nanotecnología es la manipulación de la materia a escala nanométrica es decir a una escala mil millones de veces más pequeñas que un metro esto quiere decir que podemos fabricar objetos con un tamaño 100 veces más pequeño que un virus y con nanotecnología la nasa ha podido detectar una molécula de agua en marte aquí en el perú la uni y el centro de investigaciones tecnológicas biomédicas y medioambientales de la universidad nacional mayor de san marcos lideran la investigación en nanociencias y nanotecnología estos centros vienen investigando respectivamente la producción de nanomateriales avanzados y la aplicación de nanopartículas en la remediación de aguas contaminadas se imaginan cuántos problemas nacionales más podríamos buscar resolver con la aplicación de estas grandiosas tecnologías en el campo de la inteligencia artificial omar flores es un experto peruano que destaca en silicon valley él comenta que se podrían implementar soluciones contra la inseguridad utilizando justamente la inteligencia artificial esta solución nos dice debería considerarse prioridad implementando un sistema de cámaras públicas que alimenten permanentemente a un servidor en línea de esta manera y con la ayuda de la inteligencia artificial se podrían detectar en tiempo real robos accidentes asaltos e identificar a los involucrados además nos ayudaría a elegir eficientemente la ubicación de comisarías o de los puestos policiales para que en el menor tiempo posible un patrullero llegue a cualquier área un dato más omar flores utilizando la inteligencia artificial ha recreado el rostro de personajes ilustres de nuestra historia en la página rostros del bicentenario aquí aparece el enlace podrás conocer casi en imagen real los rostros de pedro paulet miguel grau maría parado de bellido tupac amaru entre otros te lo recomiendo si quieres aprender más ya sabes síguenos en pop ciencia siempre con el pueblo gobierno del perú síguenos en pop ciencia